Muy buenas y bienvenidos a Final Fantasy Tactics y continuaremos donde lo dejamos, aquí en el paso de Dujeura, Dujeura, sin que me confundo. Bueno, ahora nos dirigiremos a la ciudad libre de Verbenia, como bien sabemos acá del capítulo anterior, acá más que nada fue como una batalla con algunos guardias que nos impedían el paso hasta aquí, hasta la ciudad. Y ahora veremos que nos cuentan llegando acá a la ciudad. A ver, acá interesante porque parece que tendremos escuadrones, tendremos a Rams aquí, a Pago aquí y a Celia por las pistolas Petra que tienen y dan petrificar y con Ramsa tenemos una habilidad de monje que puede purificar la petrificación. Y de ahí ya sumarlos a la batalla. Verbenia. Posiblemente sea una batalla bastante corta. Veamos. Es un caballero templario, dice. Tú mataste a mi hermano y tendré la satisfacción de encargarme de ti. Vuestro hermano, ¿quién eres tú? No intentes jugar conmigo. Soy Meliadur Tanjil. Mataste a mi hermano Isilut en Río Banes. Y ahora morirás. No por la orden de su santidad. Esto será por Isilut. Busca venganza con nosotros. Y si bien recordamos, cuando estábamos en Río Banes, y bueno, acá solamente tenemos que derrotar, como misión solamente derrotar a ella. Si recordamos, en el castillo de Río Banes, nosotros no matamos a su hermano Isilut. Solamente lo derrotamos, y el que realmente mató a Isilut fue Belias. No, Belias no. El señor Folmar, cuando mató a todos los guardias también que estaban ahí en el castillo. Y nosotros nos enfrentamos con Belias. Así que prácticamente nos está confundiendo, o le dieron información errónea, que parece que es muy usado en este juego, lo que es la manipulación. Bueno, veamos, supongo que, con altura 13, aritmética, altura, número primo, y con esto ya estará, sí. Bueno, prácticamente con esto ya la matamos, creo yo. A ver, oh, encima matamos a casi todo. Ay, veo una ninja que no es afectada solamente. Cuando están más o menos un poco caritos es porque le afecta a ellos. Uff, ¿ve? 999 de daño de vida. Cuando no son Lukavis, el máximo de vida es 999. O sea que prácticamente es como matarlas de un solo golpe. A ese le quitamos 650. Debe tener algo de resistencia a nuestra magia. 952, un golpe bastante fuerte. Ahí está Invocadora Sumona, 999, y listo. Bueno, misión completada. No, nos tardó solamente un poco. Peleas bien. Ya veo por qué Viagraff cayó ante ti. Ramsa, escúchame. Cuando nos volvamos a ver la sangre empapará la tierra. No lo creo. Con nuestra faga. Ya vemos que faga se destrozó y eso que fue en el primer turno nada más. Una batalla ganada. Nuestros beneficios. Y un botín de guerra. Otra cosa que no ayudaría mucho. Y bueno, y faga, como expliqué en el capítulo anterior, tiene miedo y no quiere morir. Y es irónico porque es, de nuestro grupo, es la más poderosa. O sea, nosotros tendríamos que tener miedo sin fact. Bueno, como fue tan corto, imagino que podemos venir aquí al arroyo Jinat. Ah no, tenemos algo aquí. No he dicho nada. Veamos. Torre del homenaje del castillo Celtenia. Celtenia, donde estaba Delita, si no mal recuerdo, con la señorita Ovelia. Ok, ahí está Delita. Tietra. Se lo ve bastante angustiado. Estoy acordando a su hermana. Y vemos que nos pasa por aquí. Oh, nosotros batallamos en ese lugar. No sé si recuerdan. ¿Conoces ese truco? El de hacer silbidos con tan solo el filo de una hoja. Si bien recordamos, Delita y Ramsa lo sabían por el padre de Ramsa, que se los había enseñado a ellos de jóvenes. Un amigo me lo enseñó cuando viví en el monasterio. Aunque nunca consigo que funcione bien. Mira, hazlo así. A ver si le está enseñando. Lo hice. Un beibrillo o algo. ¿Qué es eso? Oh, esto. Un colgante. Lo guardo como recuerdo de mi hermana Tietra. Ella fue capturada en esta guerra y murió. Lo siento. Falleció por conveniencia de los nobles. Solo la usaron para luego abandonarla. Y es por eso que no puedo perdonarlos. No dejaré que tengas el mismo destino que tuvo. Te protegeré de todo aquel que busque utilizarte. Delita, gracias. Acá Delita intentando hacer o formar más lazos con la señorita Obelia. Ahí vamos rápidamente al arroyo fin. A ver si terminamos esta batalla y avanzamos bastante en un solo capítulo. A ver, veamos de nuevo. Por las dudas lo poner aquí. Afago aquí. Sele aquí. Son dos escuadrones nuevamente. Afaga aquí. Y su guardaespaldas. Un poquito más atrás por las dudas se afaga. Arroyo Finat. ¿Finat era? Creía haber leído otro nombre. Hace rato. En el mapa. Tal vez lo hayan cambiado. Veamos que tenemos aquí. Chocobos. Y Chocobos. Esto básicamente es como hacer una batalla aleatoria. Donde solo tocan Chocobos. Estas aguas son más profundas de lo que imaginé. Un simple error podría ser desastroso. Acá hice una mala jugada porque yo a Ramsa lo puse allá atrás. Pero parece que obligatoriamente tiene que comenzar ahí. O sea que tengo que caminar hasta allá. Pero veamos. Altura 3. 3 y medio. 3 y medio. 3 y medio. 2,5. No. Tenemos que usar otro. 3 y medio. Vamos a intentar hacer aritmética. Tiempo de carga. Tiempo de carga con múltiplo de 3. Veamos. Que tal. Un daño agrias. Y de ellas. Ninguno que me interese. Entonces. Altura 3. Tal vez sea nuestra elegida. Yo digo. Por lo menos mato al. Al Chocobo negro. Que es el que más daño nos haría. Y de paso. Un Chocobito común. Un Chocobo amarillo. Vamos a adelantar esta parte. Así no se hace tan pesado en el video. O ya veré si lo dejo. Esperemos que tal. Bien. Perfecto. Ahí faga toda potente. Ahí terminamos. Imagino que avanzarán todo lo que puedan. Ahí ponemos uno. Poli-con. Si no. Poli-caon. Del-pos. Y nombre bastante curioso. Le tocan estos. Ah. Mirá. Quiere enfrentarse. No tienen un mal ataque. 110 kit. Pero bueno. Nosotros estamos tan equipados que. Prácticamente. No nos quitan tanto. A ver. Acá creo que solamente voy a poder purificar. A Fago. A esta altura. A ver. Veamos. Sí. Bueno. Por lo menos uno. Y después el otro. Así nos siguen ayudando acá en la batalla. Veamos. Veamos. Bueno. Nos acercamos un poco. Una 28. Bueno. Es algo de daño. Me imagino que nos devuelve el ataque. Bien. Nos hemos cubierto. Bastante bien. A ver. De nuevo. A ver. Altura 7. Altura 6. 3,5 y 3,5. Pero a ver. A ver. A ver. Se hace un tiempo de carga. Con múltiplo de 4. Ay. No le hace nada. Ahí ya vi. Más o menos. No. A ver. Le pego. Sí. Perfecto. Matamos a todos. También vamos a matar a. Matamos a nosotros mismos. Va a quedar. Nuestro alquimista vivo. Por lo menos. Esta parte. Sí. La tenemos que adelantar. Porque. Si no. Se va a hacer bastante largo. Porque son. Sanctus. A todos los Chocobo enemigos. A. A Ramsa. A Aries. Y a. Y a la Fada misma. Se va tirando el Sanctus. El comando matemático. El que. Le está pegando casi todos. Bien. Ya están los Chocobos muertos. Ahora. Matamos a Ramsa. Y matamos a. A Aries. Wow. Súper destructiva la. Aritmética. No. Fada. Buah. Bueno. Y quedó. Fago. Y esto nos da. Una victoria. Jajaja. No bastante sencilla. Beneficios. 40.800. Posible. Deserción. De nuestra Faga. Que tiene un miedo. Y no quiere morir. Bueno. Acá murió. O sea. Quedó fuera de combate. No murió. Acá están todos fuera de combate. Morir es cuando ya desaparecen para siempre. Cuando se transforman en cristales. O. O. En cofres. Pero. Bueno. Bueno. Acá hemos avanzado bastante rápido. Gracias a las habilidades de Faga. Hemos pasado por la ciudad libre de Verbenia. Y por el arroyo Finat. Aquí. Se hizo un poco más interesante. Por la historia. Se nos revela un nuevo personaje. Que es la hermana de Isilut. Que quiere venganza. Porque ella cree. Que nosotros. Hemos matado a su hermano. En. El castillo de Río Vánez. Cuando en realidad fue el señor Formar. Que era su padre. Era porque el mismo Isilut. Dice que ya. Él no es su padre. Se convierte en algo más. En un Gukkabi. Por ejemplo. Pero bueno. Sin alargar bastante más el video. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente nos dirigiremos. Al castillo de Celtenia. Donde está Delita. Y veremos que nos cuenta. Espero que les esté gustando. Y les dejo. Un saludo.